Hola amigos de Paréntesis.com, yo soy Elisa Nájera y ahora le vamos a echar un vistazo al backflip de Motorola. Pues este nuevo teléfono de Motorola tiene la novedad que el teclado se dobla por atrás y entonces queda expuesto. Dentro del teclado, como podemos ver, tiene también aquí la cámara que es de 5 megapíxeles, una buena resolución y tiene un flash LED y tiene un zoom de 4X. No es un teléfono ligero, pesa 133 gramos, es un teléfono que mide más o menos 11 centímetros de largo por 5.3 centímetros de ancho por 1.5 centímetros de grosor, más o menos. Y la pantalla es de 3.1 pulgadas, o sea como 8 centímetros y es táctil. Esto nos da dos ventajas en cuanto al teclado. Podemos tener un teclado virtual en la pantalla cuando el teléfono está cerrado o podemos tener el teclado completo QWERTY, que tiene todas las teclas, que por cierto está bastante cómodo de utilizar cuando se desdobla y que además nos deja ver la pantalla de manera horizontal. Tiene algunas teclas dedicadas. Aquí tiene la del volumen, aquí tiene el conector que es por micro USB y aquí tiene también una tecla dedicada para la cámara. Es un teléfono 3G, o sea utiliza la red de datos más rápida que existe ahorita en telefonía celular. También tiene conexión Wi-Fi. Una de las características importantísimas e innovadoras del teléfono es este Backtrack, que es un trackpad atrás de la pantalla, de tal manera que si el usuario no quiere ensuciar con los dedos la pantalla táctil, puede recorrer o hacer su navegación, digamos, por aquí atrás. Al principio puede ser un poco confuso, pero realmente es el diferenciador de hardware o la novedad que tiene este Backflip de Motorola. Una cuestión interesante es que trae el sistema operativo Android, como ya todos los teléfonos Motorola. La versión que tiene es la 1.5, que se puede escalar a la 2.1, me parece que es la siguiente. Y tiene también esta plataforma que se llama Motoblur, que es el concentrador de social media, el mismo que trae el Motorola Dext. De tal manera que el usuario ahí mete sus cuentas de Facebook, de LastFM, de MySpace, de Twitter, y solamente al ingresar a esa cuenta de Motoblur, de ahí salen todos los mensajes y recibe todos los mensajes sin tener que estarse saliendo y metiendo a las diferentes páginas de estas redes sociales. Lo importante o lo atractivo de este teléfono son las aplicaciones que nosotros podemos descargar del Android Marketplace, que es la página en la que todos los desarrolladores suben los programas que están hechos específicamente para este sistema operativo. Definitivamente es un teléfono para gente joven, tiene todo lo que nos gustaría que tuviera un gadget, tiene pantalla táctil, tiene el teclado completo. Eso sí, como les decía al principio, no es ligero, no es para traerlo en la bolsa del pantalón, definitivamente. Y la experiencia de uso es muy similar a la del Motorola Dext. Es como yo les digo, este teléfono lo recomiendo para la gente joven, para los amantes de los gadgets y para los usuarios de redes sociales. Bueno, amigos de Paréntesis.com, esto fue un vistazo al Motorola Backflip y yo soy Elisa Najera. Nos vemos hasta la próxima.